Si yo fuera el lápiz Te voy a meter el cuevo Con tu millón de influencias Te vine a apagar la luz Estaba loco que te cruces Y a loco que me lo mamas De que Alcángel se la puse Estaba aquí, yo ya me puse Tú no vas en contrasalida Te voy a dejar en el olvido Como el contrato de Adidas Te quieres vender grande Como un artista de ejemplo Pero eso nadie lo entiende, bro Como tu doble tempo Es tiempo que no mueva Porque ya no tengo tiempo Como tú le fronteas Al dueño de este movimiento Tú tienes siete años Que no pega un disco nuevo Número uno en New Top Son dos, mamá Mientras tú estás hablando Mientras aprendo uno Y sigo happy Coño, si yo fuera el lápiz Sigue con tu cumpleaños Y no te copies, papá Coño, si yo fuera el lápiz